hola qué tal amigos y suscriptores espero que estén fantástico amigos estoy todo despeinado me puse una guarrilla y ando todo despeinado este hoy les traigo una una partidita de m16 probando la nueva arma a ver qué tal está la se las traigo en dos modificaciones una enfocada en control y otra igual enfocada en control pero con un poquito más de precisión para esos disparos a corta distancia que también te puede llegar a funcionar entonces está m16 lo que tiene de especial a comparación de las otras armas es que ésta dispara a ráfaga a tres tiros tú 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 entonces imagínate que estás jugando contra un player y que tiene un casco nivel 6 nivel 5 no sé y lo ves y le disparas a la cabeza tú 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 los tres tiros se van directamente a la cabeza le quitas el casco y aparte lo rematas y lo matas entonces está muy poderoso está muy chido y está muy interesante entonces por eso me llama la atención no hay un arma que sea así las otras tienes que dejarla aplanado y a ver si le das toda y en esta más un tron y ya tron y ya entonces está está interesante está curiosa y me gusta espero que te vaya a gustar este videito no olvides que me puedes seguir en mi canal de difusión en instagram que ya cada vez somos un poquito más ahorita nada más tenemos 24 miembros 24 miembros entonces espero llegar a 100 entonces estaría súper cool que te unieras abajo en la descripción está el link para que te puedas unir al canal de difusión de instagram ahí estoy subiendo cosas personales y demás que es lo que hago en el día para que me puedas conocer más y nos conocemos mejor y así porque también les hago preguntas ahí pues ya eso es todo espero que les guste el dedito no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo chao chao hola amigos vamos a jugar esta partidita si tengo nos regresamos al phantom estoy pensando en regresar también con alice y tenemos la m16 amigos todavía estoy viendo ahí la mejor modificación hola pero bueno la m16 lo que tiene es que dispara a ráfagas dispara de tres en tres es lo que tiene entonces si tú das un hecho pero no lo mata que porque tiene un casco que más poderoso que no lo mata de un tiro bueno pues le vas a dar tres ráfagasos en la hecho papá entonces con que le des una vez en la cabeza mata porque mata porque también son balas al 6 el chiste es controlar bien esos disparos y queden muy bien la m16 viene con todo pero no tengo la mejor de la mejor configuración por por probablemente así que tengo que seguir buscando el la mejor modificación el mejor mod posible lo que me salió aquí una cosita también interesante qué pasó me viste 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 de un solo tiroso pum este mira también un dato interesante es que no le puedo bueno no le puede podido poner el bien los láser como se llama los láser azules el hacer que siempre le pongo no no se lo puedo poner entonces no sé si sea por el arma o no sé si sea por por qué motivo o por el tipo de de mod que tenga entonces estoy un poquito así como que si yo no puedo no puedo es frustrante pero entonces necesito encontrar el mod correcto ya después se los voy a traer pero mientras tanto pues los traigo a este al final vídeo también les voy a mostrar que en modo ahorita estoy utilizando con esta arma porque a lo mejor te gusta dices oye pues es que si te está funcionando bien no veo que necesites algo más más bañado algo más fuerte siento que funciona muy bien tal y cual la tienes que de hecho está funcionando bien tiene muy baja precisión como de 42 creo tiene 42 de precisión o sea que disparos de cadera nada más no y el otro de la playa no lo sé no lo sé no lo sé pero mira mira qué bonito qué bonito muy bien vamos a seguir buscando a ver si con que nos llevemos mínimos 6 millones de luz está bien así que vamos por esos 6 milloncitos esperemos que vayan llegando players pero ahorita mientras tanto pues vamos a a seguir uno si tengo que tengo que desbloquear esa casi 416 que curioso que no le cambiaron el nombre a esa arma a todas las demás si no sé si lo ves ese sigue si lo ves ese sí sigue siendo vss ojalá el 15 de disparando por la derecha volvemos otra vez a activar esto para verificar bien en qué lugar está mira creo que es hacia donde vamos así que nos tocó excelente qué tal tienes que disparar como que sí como por el cuello porque las tres balas se van como que si para arriba entonces si disparas desde el cuello y una cripto allá abajo si disparas desde el cuello como que si disparó se va hacia arriba por lo tanto le vas a dar en la cabeza voy a volver otra vez a intentarlo a la tenemos voz tenemos voz no me gustó eso ahora posiblemente me esté gastando también muchísimas balas cuando no más me estoy gastando una bala para eliminar a un bot que disparó la cabeza me estoy gastando tres balas para gastarme para matar a un bot de 300 balas que tenía ya tengo 258 a lo mejor tengo que estar cambiando constantemente del automático al no el automático pero me da una flojera ok si me lo quiero llevar de hecho ese también me lo voy a llevar porque si me pegan las otras 1 2 3 4 ni modo no te voy a poder llevar vss ni modito me voy a llevar las plaquitas voy para allá voy quiero quiero irme contra los contra las sisters voy para allá que de hecho también quiero hacer un vídeo dedicado a las sisters pero pero pues si ahorita me la topo pues no no tengo ningún problemita un pokebola está bien vamos por ellas voy para allá voy para allá voy para allá voy para allá están arriba están abajo están arriba están arriba están arriba ahora vamos por ellas no van a brincar no ni de locas brincar no sé si funcione ahora vamos a intentarlo para que la fregada quiero saber si a no sigue funcionando el avioncito es lo que tenía en la duda hay de si el avioncito seguía funcionando ya le puso uy hay de ahí alguien con quien pelear chistositas chistositas me salieron chistositas las monas ala pegando dando instalado ok donde están No Mato justamente Le iba a dar No, no vengan por mi Puta madre, estoy muertísimo Es que lo hice mal Lo hice mal Se lo está curando Se lo está curando Vale, es que primero Tengo que destruir La maquinita esa, ese dron Si no, no me van a dejar jugar a gusto Así que tengo que buscar la manera De cómo Lo voy a hacer otra vez por allá Por el otro lado No, no vengan No, no vengan No, no 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 Déjame, me curo Déjame, me curo Ahí está Ahora sí ¿Cómo se curan? A ver, ahora sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya van a correr o no? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde van? Ya no les gustó ¿Verdad? No, pues que con ese Droncito ¿Quién no? Ah, loco Muy bien posicionado Bro Ok Ahora sí Me quiero llevar ese Para desbloquearlo Ese también lo guardo Esta bananita Vamos a usar esta bananita Que después también vamos a enfocarnos En un video sobre esa bananita A ver qué onda No sé si sean balas chidas Vamos a averiguarlo Voy a tirar esto mientras Ahí sí son balas chidas Ok Hacemos esto Hacemos esto ¿Y tú qué me traes? Ok Guardamos Se viene para acá Más balitas Siento que ya con eso Ah, también vamos a checar Si aquí hay criptos Dijimos 6 millones para arriba Así que vamos a seguir probando Está interesante ¿Qué onda? Mi mina Ni les hizo nada Mira si tenemos una cripto ahí Soy yo Las criptos están ya gigantes Como que si crecieron Como que si no las encuentran No las encuentras Pues órale Las voy a hacer más grandes Para que Puedan llevárselas Que no los También se agatonen Algo así sentí Como una cachetada De guante blanco Eh Ok Guardamos Tiramos 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 Ese no Ese va a ser para otro videito Al respecto de Sobre Sobre eso Que se pone todo oscuro Todo negro Y todo Pero ahorita Ahorita no Ahorita estamos probando La M16 Vamos a Checar su eficacia Oh Fuck Quisiera probarlo Contra un player Vamos a regresarnos A ver si A ver si llega algún player A hospital Estaría muy cool ¿Dónde estamos? Podemos ir acá Uy Hacemos demasiado ruido Uff Que asco Hacemos muchísimo ruido Pero muchísimo Ojo Ojito Ya tenemos Llegada por ahí Más rápido Eso es una Una pequeña Un pequeño salto 38 42 Oh Que la Ahora vamos a ver Si sale algo bueno No 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 Ah Uff Si me la quiero llevar Bro Pero quiero desbloquear Que doloroso Que doloroso Voy pa'lá Voy pa'lá Voy pa'lá Ah la estoy en rojo No creo que sea player Como que se están haciendo mucho ruido ¿Quién más? Oh No hay nadie No hay nadie ¿Dónde están? Están abajo Están abajo Están abajo Están abajo Ah Yo fui al reseteo Vamos por las cripto Ponemos aquí Uno Ponemos aquí otro Y ponemos aquí otro Hola Nos gustaste bro Muy bien Por si acaso viene alguien Vamos y llegamos a 8 milloncitos A ver si A ver si Uh Si quisiera eh Ya llegamos a 7 millones Ni modo 1280 Si lo tomo Agarramos 7 millones 700 Vamos Vamos a checar A ver si sale la cripto De allá arriba Si sale la cripto De allá arriba 8 millonzazos Wow Sería grandioso No No salió Estuvo cerca La bala Aunque bueno Vamos a checar La parte Que vamos a Encontrar Eh Que está aquí abajo Ok Ok Creo que está más abajo Si Estaba más abajito Aquí no Aquí A ver si aquí sale algo bueno No 207 No sé si La puse Sí Ahí Muy bien Bueno Pues nos vamos amigos Recuerden siempre checar Muy bien Lo de las llaves ¿Dónde consigo tanta llave? En los saquitos En la ropita Mira Uy Un cc tip Ah sí Lo que maté ahorita Y aquí también Y Allá también Y del cuerpo Del Del batillo Que está tirado Acá de este lado Todo 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 Hasta acá Este batillo También Te da buenas cosillas De llaves También hay otra llave Que no fui por ella Ahorita les digo Dónde mero Ah no Creo que sí fui Es justamente Donde estaba Eh Encerrado Donde estaba La La cajita Que no nos dio nada Uy Un escalpelo Vato Sí quisiera Pero Así merito Aquí miren En este Sí ya lo he checado Bueno Pues ahora sí Vámonos para la salida Amigos 7.800.000 Puedo seguir loteando Y seguir sacando Un poquito más de criptos Directamente allá Pero vamos a jugar Otra partidita Ya de una vez Para seguir probando La M16 Que todavía me falta No sé si modificarla o no Y no sé qué mods Ponerle Para que Eh Tenga láser Porque Si siento que Si se Ala Siento que hace falta El láser Ahora si le ponemos Más mira Una mira por 8 También sería Interesante ver A ver si Cambia Y Esos tres tiros Se van ya directamente A la cabeza o no Entonces vamos a hacer la prueba En la siguiente partidita Y ver si con una mira por 8 Funciona mejor 7 millones y cacho Muy bien Ahí están los 7 milloncitos Vámonos a la siguiente partida Muy bien amigos Miren Vamos a irnos directamente A la Laxade Laxade Camp Que es donde está en rojo Para probar rápidamente Hice unas modificaciones Y si ya le pude poner el láser Pero Tiene diferente Porque le tuve que poner Eh No Le tuve que poner Este guardamanos Que es completamente diferente Para ponerle el láser Si no No podía Tengo el láser Por 8 Digo perdón Mira por 8 Y también tengo un traje Mira por 4 Por si acaso En dado caso Que se me complique O algo O que vea Que no funciona bien Pues ahora si Chequen Chequen Hasta donde llega Chequen Hasta donde llega La pokebola Zoom Me echa Zoom Me echa Ojo Ojito Tenemos un bochito Por ahí Que no lo veo yo Pero el si me ve A ver A ver Pues mira por 8 Directamente a la jeta A ver Más o menos Más o menos Necesito probarlo Un poquito más Recién estamos empezando La partida Así que Eh Voy a lutear a mirador Si escucho algún ruido O algo Me voy directamente A buscar a la gente Ojito Puertas de la fábrica A poco se están yendo A poco se están yendo A poco se están yendo Velocidad Un poco se están yendo No me digas que se están yendo Ahí siguen los dos bochitos De siempre Ojito Tengo láser Así que Vamos a probarla Con láser Ok Comprobamos que El láser a medianas distancias No funciona Tiene que ser A cortas Muy cortas distancias Vamos a checarlo también Incluso a cortas distancias Para ver a ver Que tal funciona Voy a llevar eso Estoy Estoy viendo Otras cosas O no O es lo mismo Su mecha Está engrándote Esa cosa Vamos a ver Aquí Nunca veo Nunca observo Posiblemente me den Algo bueno Pero nunca lo checo Bueno Ahora si Vámonos para Residencia WTF Tres millones Pero no sé si En realidad Valga eso Ojito con ese Paracur Ojito con ese Paracur Vamos a llegar Rápidamente Directo Bueno a Bunker Y luego Residencia Y luego Complejo Pero no me he encontrado A nadie Quiero Quiero probarlo Quiero probar Ese láser Azulito Para ver A ver Que tal funciona Pero a cortas Distancias Ver si en realidad Matan bien O si Mejor cambiamos A mira por cuatro Y no utilizar Esta arma A cortas distancias Es que Nomás veo este Y digo PAM Directito Sé que también Puede funcionar Con un solo Tiro a la cabeza Y ya Con cualquier Otro tipo De arma Pero me lo imagino Como si fuera Player Si fuera Player Le doy la cabeza Tiene casco Pum Pum Entonces A eso Eso es el cáliz Amigos Eso es el cáliz Si le estoy dando Al bot Con los tres tiros Prácticamente le estoy dando También a un player Los tres tiros A la cabeza Y le estoy tronando El casco que tenga Y como son balas Al seis Mejor tantito ¿Vale? Entonces Yo estoy viéndolo Por ese ámbito No por el ámbito De que Uy le estás pegando Un bot En la cabeza Mira Ahí estoy viendo Como Estoy batallando Le tengo que dar Como desde el cuello Con mira por ocho Para que le dé bien Me hubiera gustado Ver aquí A las bosses A las sisters Mira Aquí Aquí podemos checar A corta distancia A ver que tal funciona A cortas distancias Si funciona Oye Ya no he visto Linces aquí En En residencia Como dato Curioso Un tis Aquí estamos jugando Aquí estamos jugando ¿Es la partida De que me salgan Todo? Todo lo grande ¿O qué? Wow Qué suerte la mía Y luego aquí Un portátil Casi casi ¿Eh? ¿Dónde vas? Ah Me más porque me dispararon Desde atrás Si no Si ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Tiro directo Una cripto Ya la guardamos Es de ochenta Igual si agarramos Ese anillo Tiramos este Agarramos Uh Vato ¿Qué onda Con esto? ¿Qué onda Con esto? ¿Qué onda Con esto? 314 700 Ayayay ¿Qué te puedo decir Amigo? ¿Qué te puedo decir? Ok Vamos a hacer algo De que me lo llevo Me lo llevo Vamos a estar batallando Que me salga El que me falta La pirámide Uf Uf Hubiera sido God Ok 5.700 Recuerden que tengo Que llegar a Si me lo quiero Llevar ese Eh Uf ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero llegar a Con que sea 6 millones mínimo Ya sabes 6 millones mínimo Eh Muy poquito de dinero ¿Qué pasó bro? Se mueve muy rápido Uf 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 Directito Muy bien Vámonos para Bunker Ya tengo los 6 millones Eh Pero vamos a irnos Para allá ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿What? Me estaba liando Vato El botsito Me la estaba liando Es que Es que creo que Una mira por 8 Nomás Es como que Si se debe de utilizar Aquí la mira 4x8 Nada más La mira 4x8 Creo que Le queda muy bien A la M16 Porque En estos casos Como ustedes acaban Ah ya fui aquí ¿Verdad? Se me olvida Es que se me olvida Perdónenme la vida En esos Tengo una corazonada Tengo una corazonada Amigos Me voy a encontrar Algo muy épico En esta torre Lo que me encontré Fue pura Vértebra Eso fue lo que me encontré O como quiera Ok ¿Qué les estaba comentando? Ya se me olvidó Ah sí Estoy notando Que la M16 ¿Qué onda? Que buen cintito Te oíste La M16 Siento que funciona muy bien Con una mira 4x8 Para así A largas distancias Disparo a la cabeza Te elimino Y para estas pequeñas Besos en las que Estás a corta distancia Pero no tan corta Como para utilizar láser Una mira por 4 Funciona muy 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 bien Ok Te dio la minita Te dio la minita Entonces una mira 4x8 Es demasiado espacio Y aparte No es tan funcional Creo que estaba muy bien Con la mira 4x8 Siento que sí Míralo 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 Sí porque Ahí hubiera sido Una mira 4x8 Digo perdón Una mira por 8 Y Lo mataba de una Y en cambio Si es de 4x4 Si se batalla Pero Si es verdad Que me quedo Me quedo con el Con este tipo de Quieto Quieto ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Quiete quieto Por favor A ver No Y por si llegan Lo tiramos 1280 Hacemos un poquito menos De ¿Qué más que la va a tirar, hombre? Chingue su madre Chingue su madre Ya la tiro ¿Qué más? ¿Qué más? Ajale, ajale Este es player, bot Bot Ay, te pegaste con la minita Lo siento mucho Acabo de ver algo aquí Dije, salgo algo súper épico, pero no ¡No! Ah, sí Ah, sí, 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 sí ¿Dónde está? Mira, esta la ponemos aquí Y luego la tiramos Tiramos, guardamos Utilizamos esto Órale Así Bueno ¿Qué, qué, qué? ¿Me va a salir un expansion box? ¿Cómo? ¿Qué me va a salir un expansion box? ¿De veras? ¿De veritas? ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Es en serio? No Es que es porque le hice muchos Muchos cuchillazos Bueno Mira, aquí no te pega Y luego aquí sí Todavía estoy buscando la manera de llegar rápido Sin que te pegue Vamos a lootear aquí de volada Ahí está De 10 Podemos cambiarlo Pero primero usamos este Ya Y luego Ahora sí Lo guardamos ¿Qué pasó? M10 M16 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 Cortas distancias Funciona bien ¿Dónde estás? Ahí te atrevi ¿Dónde está la granada? Ahí está Utilizamos granadita ¿Dónde vas? Fue demasiado tóxico ¿Ah? Lo sé Lo sé Órale Te stuneo Ah, me stuneé Pensé que era una mochila chida Yo dije ¿Cómo? ¿Cómo que una mochila chida? Tengo fe, amigos Tengo fe que algún día me va a salir un Spassion Box Aunque ahorita no necesito Porque las mascotas nuevas Como ya se los dije en el video pasado No valen la pena Pero es bueno tener Spassion Box Muy bien, amigos Pues vámonos de aquí Me gustó más esta combinación de M16 ¿Cómo que en el campamento hay gente? A ver Si veo que es un player Voy para allá corriendo, eh Me vale lo que tenga aquí Si veo que es un player Voy, amigos Por ustedes Por el video Porque cada vez salga chido Este... Ah Me gustó más así Me gustó más con estos mods que le puse Si cambió Y ahora ¿Por qué no le puedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está Y los detalles Cambió también Ahora tiene 72 de control Pero tiene 50 de alcance Antes, en el anterior video Era 42 de alcance Así que De periodo te puedes defender Un poquito mejor A cortas distancias A pesar que Sé que no tanto Pero le perdí un poquito más ¿Verdad? Muy bien 6.800.000 Y tenemos la M16 Les voy a mostrar Las dos formas de modificación Que tenía el arma Por si la quieren utilizar Y quieren ver De cuál de las dos maneras Les gusta más Pero sí les recomiendo Que sea con Mira 4x8 La verdad es que sí Sí veo justo y necesario eso De hecho voy a hacer Esa pequeña modificación Antes de poder mostrarles bien Toda la modificación 4x8 Ahí está Se lo equipamos Y le vamos a dar en guardar Reemplazar Y que diga con láser Porque una no se puede con láser Y una sí se puede con el láser Y ahí está Entonces ¿Cómo es esta? Esta es con láser ¿De acuerdo? Ahí está Véanla, véanla Chequenla, chequenla Le estoy poniendo la boca El supresor legendario Ah, es que Miren, 71 de control Precisión 57 Ojito Precisión 57 Alcance 50 Movilidad 62 Y conveniencia 64 Tiene muy buena conveniencia O sea ¿Qué quiere decir eso? Que es el momento En que apunta Tiene buena conveniencia Alcance más o menos Pero muy buen control Es el mejor El supresor legendario Si le ponemos otros No funciona Ojito que le puede dar Más precisión Pero le estás quitando control Entonces Igual también Estaría bien Testearlo con esto Con esta Es la verdecita La Bitcage Flash Supresor Igual estaría bien Testearlo Porque Tienes buen control Pero necesitas Todo el control Necesario Para que no se te vaya Para arriba Para que puedas Dar los tres tiros A la cabeza Entonces estoy Entre sí Y no Hay que testearlo Nada más se puede Un barrel Este sí es el guardamanos Estuve que Identificar y ver Cuál es el mejor Para que le pueda Poner el láser Con este guardamanos Sí le puedo poner el láser Está curioso No sé si sea un bug Porque este Te da más control Pero me quita precisión Pero chequen esto Aquí dice Que sí se puede Poner el láser O bueno Eso es lo que yo entiendo No sé Está raro Y dice Secondary tactic device También Que sí se puede Y en este también O sea Chequense Todo lo que sí se puede Aquí lo Lo curioso Es que este También lo tiene O sea Tiene exactamente lo mismo Pero no se lo puedo poner Se lo puedo poner Dice que el M16 No se puede Entonces está curioso Porque con algunos Hang Wars No se puede Y otros sí Y otros no Este pues no Ni lo chequé Porque pues te quita Mucha precisión Y pues ya los otros Es el que tiene más control Si queremos más control Para que no se te mueva mucho Y que dispara directamente Hacia la cabeza Los tres tiros También necesitaría probar Bueno ahorita Les enseño El otro mod Porque este que me gustó Siento que está bien Entonces Es este tipo Le estamos poniendo La empuñadura angular Ya que Pues todas las demás Te quitan control Y ahorita lo que queremos Es el control suficiente Pero con un pequeño más De estabilidad Junto con la precisión De hecho Estoy viendo que Igual también estaría bien Con este Te da más precisión Entonces tres tiros Con disparo a cadera Y vas junto Contra un player A corta distancia Le aumentamos Toda la precisión posible Directo a la cabeza Lo truenas Directamente Entonces también Estoy interesado Muy bien Ahí está Cargadorcito En este si No hay comparación Siempre la mejor Va a ser El ajustable Sniper grip Que es el legendario Porque todos los demás Pues no Y tenemos La KC E1 stock Porque todos los demás Este te puede dar Más precisión Me gustaría hacer Igual Hacer otra modificación De M16 Enfocado directamente En la precisión Que son los disparos De cadera Y jugar contra un player A corta distancia Y darle un hecho De tres tiros A la cabeza Directos Está muy interesante De que ¿What? ¿Cómo me mató? Está interesante Después hago Ese tipo de modificación Y les voy a enseñar La otra modificación Que tenía Que es esta Bueno Pues es prácticamente igual No me deja Es que no me deja La otra que Mira Que en este asesino Ya me pudo el láser ¿What? No me dejaba Y ahora si me dejó Es que no se puede Doble láser Mira, mira, mira No se puede No se puede Pero el otro láser Si se puede aquí Que curioso Y le quiero poner este Y no se va a poder Mira, mira, mira No se puede Es incompatible En la instalación Está muy raro Está muy curioso Pero bueno Es este el control Te baja Te baja precisión Pero tienes un poquito Más de control Entonces nomás le cambias Una cosita Solamente le cambias Una cosita Este te da más precisión Pero te baja Un poquito de control Es un pequeño detalle Pequeñito Pequeñito detalle Pero eso sí Con la mira 4x8 Utilizarla Y listo Pues ahí está amigos Esa es la M16 Espero que les guste Voy a hacer otro videito Con la M16 Pero enfocada En pura precisión Para ver esos tiros A corta distancia Deja tu me gusta Porfa Suscríbete al canal Si eres nuevo Bienvenido Estamos subiendo Más Lost Light También quiero subir Valorant Así que estate atento Porque también Me gustó Hubo buena reacción Hubo buen apoyo Así que también Me gustaría estar Subiendo un poquito De valorant Mientras llega Delta Force Bueno Dejan su like Y nos vemos Al próximo videito Chau chau Tisten Chau chau Gracias por ver el video.